Fue minutos antes de la una de la madrugada cuando una ambulancia trasladó de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia el aeropuerto Francisco Sarabia a un bebé de seis meses que presentaba quemaduras en el 34% de su cuerpo. La ambulancia privada trasladó al bebé junto a sus familiares hasta el aeropuerto de la ciudad de Torreón, donde ya los esperaba una ambulancia aérea para que el bebé de seis meses fuera atendido en un hospital de Galveston, Texas, en los Estados Unidos. El pequeño, quien responde al nombre de Edgar Elien, sufrió quemaduras en su cuerpo por un accidente cayó agovir viendo en su cuerpo, por lo que en primera instancia fue atendido en la clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, pero debido a las lesiones fue trasladado posteriormente a la torre de especialidades de la ciudad de Torreón. Durante los primeros minutos de este martes, el menor voló en una ambulancia aérea hacia los Estados Unidos. Se prevé que este mismo día llegue al hospital Children's Children's y reciba el tratamiento necesario.